Para concluir, me paso del tema de salud al tema de seguridad, aprovechando que está el secretario de Marina, a ver si nos puede apoyar. Recientemente pedimos información al gobierno federal, específicamente al aeropuerto, sobre los detectores de metal, porque tenemos reportes de que muchos de ellos no están funcionando al 100%, no están operando o de plano no sirven. Ya pedimos el dato por transparencia, no vaya a pensar que estamos esperando a que nos atiendan de esta forma, pero como en transparencia nos han dado respuestas en el sentido de que es información que no se nos puede dar y que puede comprometer la seguridad, preguntarle si es posible que nos digan cuántos de los aparatos para detectar metales, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México u otros que ya están a cargo de la Marina, si están o no operando, porque eso sí tiene que ver precisamente con la seguridad de quienes entran o salen del aeropuerto, por ejemplo, de la Ciudad de México, presidente. Sí, no sé si usted tiene… Si me lo permite, señor presidente, yo lo invito a usted para que vaya a ver al director del aeropuerto y platique con él. Desde luego tenemos un gran rezago, porque por años no se había metido recursos ahí para apoyar ese tema, pero de que hay ya bastantes, hay, y en varios aeropuertos donde la Marina está controlándolo. Pero para que usted mismo tenga la información de mano directa, vaya usted a ver al director del aeropuerto. Yo le consigo una cita hoy mismo. Con mucho gusto. Dígame usted a qué hora. Saliendo de aquí podríamos… No, dígame usted la hora ahorita, yo le digo a él, yo le hablo. Al mediodía estaría yo ahí. ¿Perdón? Al mediodía estaría yo ahí. Orale, si me lo permite, que vaya a verlo. Sí. Nosotros tenemos el… ¿Ya tiene la lista?